En Jaca hemos encontrado una carnicería familiar en la que el cordero que se muestra en su expositor es criado por ellos mismos. Manolo Ubieto es pastor desde joven y Pilar, su mujer, se encarga de la tienda. Además, sus hijos también siguen con el negocio y tanto esfuerzo tiene un gran resultado. Les vamos a contar la historia ahora de una familia muy trabajadora. Manolo, pastor y ganadero de toda la vida, decidió que su mujer abriera una carnicería en Jaca para vender su propio ganado. Y los vamos a conocer. Buena pinta tiene este cordero, María Pilar. Pues la mejor del mundo, hija mía. ¿Cómo va a estar malo, verdad? No, imposible. ¿Los quería tu marido con todo el amor? Sí, sí, sí. ¿Y ya le viene el oficio de padre? De padre ya y luego él siguió y ya nosotros abrimos la carnicería. ¿Y qué tal os va? Pues muy bien, llevo 31 años y hemos vendido mucho y muy bien. Hay que ser trabajador, ¿verdad? Mucho, no te lo puedes ni imaginar. Pero que además de cordero tenéis también cosas muy buenas. Hombre, pues tenemos la tortita a la morcilla que es especial de la casa y hacemos croquetas y el embutido, chorizo longaniza, salchichón y no sé qué más decirte. Pues de todo lo que se puede. Pues creo que voy a comer cordero de María Pilar, así que si me pones tres o cuatro piezas de costilla no estará nada mal. Pues claro que sí, mujer. Bien buenas que me quedarán además. Sergio es el hijo que lleva ahora muy bien la carnicería. Yo quiero conocer a estos corderetes, a estas ovejas que me voy a comer. Bueno, pues no te preocupes que vas a conocer el cordero fraginal que es sensacional. Venga, con unas costillicas divinas. Esto sí que es comer sano. A ver, la supe bien, ¿eh? Venga, vamos para allá. Venga. Bueno, Laura, te voy a presentar a José Manuel, que es quien se encarga con Manolo de criar este espectacular ternasco. Ya veo que está la familia entera metida en el negocio, ¿eh? José Manuel Uvieto. Esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Vaya, corderos guapos. Guapos. ¿Cuánto tienen más o menos? Estos andan sobre dos meses y medio y alguno hasta tres puede haber. ¿Y qué vida han llevado? Pues la mejor que se puede llevar. Comer y dormir, comer y dormir. Productos naturales, tetar hasta que han tenido los dos meses y luego ya pues con piensos naturales de aquí de la casa. Mira, se amontonan por la calor. Y eso que parece que se amontonan así es por donde ha tirado la paja la cosechadora que hay cebada. Bueno, Laura, pues hemos llegado a donde están las madres de los corderos y aquí tienes a Manolo, que es mi padre, que te lo presento ahora mismo. Ya se le ve percha de buen profesional, Manolo. ¿Cómo está? Sí, bien. Bien. ¿Cuántas tenéis? Aquí, pocas, trescientas o por allí. Pero a mí me han contado que los que sabéis del mundo ya las veis guapas o feas como a las mujeres igual, de lejos ya. Sí. ¿Eso cómo se ve? Ah, pues no lo sé. Se ve, una oveja se ve si está guapa, si la ves guapa de cara y bien de carne y por allí, esa está guapa. Bien formada también. Bien formada. Y si está fea, pues es una que está enferma o medio tichica y que no está enferma. Y ahora las vemos a todas bien marcadas, ¿eh? Una P, eso que es de la familia, la marca. No lo sé porque de la forma que va esa P tampoco, no sé por qué está boca abajo, una P boca abajo, ¿no? Normal sería que fuera al revés. ¿Pero ya tu padre las marcaba así? Sí. ¿De casta le viene algo entonces? Sí, sí. ¿Con cuántos años empezaste a pagentar por ahí? Yo de muy joven. Casi antes de ir al colegio. ¿Antes que escribir? Claro. ¿No les ha resultado mal negocio? Porque la carnicería la tienen bien maja, hemos visto, ¿eh? Bueno, esto es como todo. Esto es siempre malo. Pero cuando las otras cosas van peor que esto, pues esto parece más bueno, pero malo siempre. Esto, entendiéndolo, vives de esto a base de privaciones y sacrificio. Si tienes ovejas y te dedicas a cuídarlas, no tienes tiempo ni de ir de vacaciones ni de gastar dinero. Con poco dinero tienes bastante. Sí, sí. Con un par de pantalones para todo el año, un par de camisas. Y ya. Y ya me entiendes. Solucionado. Claro. Y el almuerzo bueno y ya está. Bueno, normalmente sí. ¿Qué has almorzado hoy? A ver. Bueno, bueno, hoy he comido un tomate y un poco de queso. Pero con pan. Sí. Ajá. Y porque no puedo comer panceta, ni chorizo, ni por allí. Pues estamos apañados. Que se ve que me he comido el cupo ya. Así, vistas de cerca, sí que sacan buena cara, la verdad. Sí. Pero ¿por qué son tan buenas las ovejas de Casa Obieto? ¿Qué tienen de especial esa carne? Bueno, pues que comen, pienso, muy natural. Están mucho sueltas. No es un ganado de granja. Este está poco encerrado. Está más al aire libre. Qué bien, ¿eh? Se está por aquí. Sí, sí. A ratos. ¿Qué quiere decir? Cuando llueve, cuando truena, mejor se estaría en casa. Hoy mismo no hace calor, pero el otro día, a estas horas, hubieras estado aquí a 30 grados y no se estaba nada bien, ¿eh? Bueno, ahí queda dicho. Hoy mismo no hace calor, hasta 15 minutos. Bueno, bueno, no también.